¡Buenos días, mis corazones! ¡Vamos a ver quién anda por aquí! ¡Hola, Krista! ¡Hola, Stephanie! ¡Hola, Sidney y Yulet! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Nicolita! ¡Hola, Camila! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Jimena! ¡Jimena anda de paseo! ¡Hola, Marcus! ¡Hola, Abraham! ¡Hola, Cristaltán! ¡Hola, mi amor lindo! ¡Hola, Montse! ¡Buenos días! ¡Veamos quién más está por aquí! ¡La señorita Magalí! ¡Buenos días! ¡Hola, Renata! ¡Hola, Giovanni! ¡Hola, Nicolás! ¡Hola, Leani! ¡Hola, Edson! ¡Hola, Ignacio! ¿Cómo estás, amor lindo? ¡Buenos días, corazón! ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Anderson! ¡Y hola, Danielita! Espero que estén muy bien el día de hoy. Ya vamos a empezar, ¿ok? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a dar un minutito más. Vamos a iniciar el día de hoy. Después de habernos saludado, ¿qué es lo que sigue? ¿Alguien sabe qué es lo que continúa? Nuestra... ¡Nuestra porra! ¡Hoy es lunes! ¡Hoy iniciamos una nueva semana! ¡Bien! En este momento, corazones lindos, vamos a hacer nuestra porra. Yo pregunto y ustedes con sus palmas. ¿Les parece? Empecemos. A ver... Buenos días, primero. ¿Cómo está? Ustedes dicen... ¡Muy bien! Vamos de nuevo, con más alegría. Buenos días, primero. ¿Cómo está? ¡Muy bien! Otra vez. Un poco más alto. Buenos días, primero. ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora lo vamos a hacer con la nariz tapada. ¿Sí? Buenos días, primero. ¿Cómo está? ¡Muy bien! Ahora, con la nariz tapada y los ojos cerrados. Buenos días, primero. ¿Cómo está? ¡Muy bien! Ahora, con la nariz tapada, con los ojitos cerrados y la lengua afuera. En la línea primero, ¿cómo está? ¡Muy bien! Ahora lo vamos a hacer con la nariz tapada, con los ojos cerrados, con la lengua afuera y con una mano en la oreja. ¡Muy bien! En la línea primero, ¿cómo está? ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis amores! ¿Estoy con algunos? ¿Están nacido? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa es la actitud del lunes! En este momento, los voy a silenciar para que me puedan escuchar, ¿ok? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Se recuerdan que yo el día viernes les solicité una hojita de color? ¡Muy bien! Vamos a sacar nuestra hojita de color. Si usted no tiene una hojita de color, saque una hoja en blanco, ¿sí? No se preocupe. Una hojita en blanco, una hojita de color, una hojita de construcción, la hojita que usted tenga, ¿ok? Y me la van a enseñar así, ¿ven? Me la van a enseñar. Yo elegí color rosado, porque el rosado es uno de mis colores favoritos. Ustedes pueden elegir el color que usted quiera. Procure que no sea negro, porque vamos a escribir sobre la hojita. Muy bien, pueden ir a tener sus hojitas, si ya la tienen me la enseñan, igual la clase queda grabada, por si usted va a hacer esta actividad más tarde. Vamos a ver, estoy viendo que Nicolita ya me está enseñando su hojita. Veamos por aquí, Marcos, Cristaltán. Vamos a ir por aquí, Magalí, qué lindo color. Y provecho, ¿ok? Vamos a ver a Santiago Valle, mi amor, ¿tienes tu hojito? ¿Puede ser una hojita en blanco, una hojita de color? Ay, Magalí, tienes compañía, tienes tu mascota ahí, muy bien, la mascota va a recibir clases. Vamos a ver por aquí, Ian y Edson, ya tienen su hojita en los dos, tan lindo que se ven los dos. Igual fue su talento, Nicolás también, Giselita, Christopher Duarte, qué guapo. Y Eliani también tiene el mismo color que yo, nos gusta el rosado, ¿verdad? Vamos a ver, María René, María René, si no tienes una hojita de color, aunque sea una hojita en blanco, ¿ok? No te preocupes, aquí vamos a hallar soluciones, ¿sí? Ustedes van a ser los niños estrella, ¿qué? Cuando no tengan un material, me lo enseñan. Muy bien, Anderson, muy bien, qué bonita hoja. Ahora tengo dos pares de primitos juntos, los primitos Reynoso y tengo a las primitas seguras, otra. Aunque una es más. Muy bien, Renata, muy bien, Marcos, muy bien, mis amores. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ir haciéndolo juntos. Va a venir usted. Sí. Agarra su hojita. Sí. Dime. Sí. Te escucho, corazón lindo. Sí. De mi mamá, colada. A eso vamos. Va a venir usted, va a agarrar su hojita de manera vertical, o sea que esté paradita. Vertical. Que lo hojita esté paradita. Así ve, paradita. Va a venir usted y le va a doblar a la mitad. Así ve, que las dos puntas le queden igual. Y va a ser un doblez. Sí, también puede ser como una hoja en blanco. Sí, puede ser una hoja en blanco, no te preocupes. Vean, vamos a doblar a la mitad. Que las dos puntitas queden de esta manera, ¿ve? Iguales. Vean las puntitas, van a quedar iguales. Y vamos a doblar hasta abajo. Como si fuera un librito. Vamos a revisar, ¿qué? Lo hayamos hecho. Les tiene que quedar de esta manera, a lo largo. Muy bien, Krista Guzmán. Muy bien, primita. Estoy viendo la de... La de Daniel. Nicolita también eligió rosado, igual que Camila Santos. Vamos a ver, Marcos. Abraham, ¿ya doblaste tu hojita, corazónito? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, mis amores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Abra su hojita. Abra su hojita. Y le tuvo que haber quedado la línea. La línea del medio. ¿Sí? Le quedó la línea del medio. Muy bien. Va a venir usted. Y va a volver a doblar. ¿Así ven? A la mitad. Otra vez. Mire, pues. Usted tiene la línea aquí. Y va a doblar otra vez a la mitad. Esto le voy a enseñar, ¿vean? De esta manera. Lo voy a volver a hacer, pero si no lo vieron. Miren, pues. Usted tiene la mitad así. Va a volver a doblar a la mitad. ¿Y hasta dónde tiene que llegar? Hasta la línea del medio, ¿ve? Le tiene que quedar en cuatro. Me tiene que quedar en cuatro. ¿Sí ven? La verdad me quedó dos. Mira, aquí está la mitad. La abre. Y lo vuelve a doblar de esta manera. Como si fuera un acordeón. Y que le queden cuatro pedazos. O también está esta manera. Lo dobla a la mitad. Y después lo vuelve a doblar a la mitad. Puede hacer cualquiera de las dos maneras. Repito otra vez, mi amor lindo. Usted tiene su hoja normal. La dobla a la mitad. Y la vuelve a doblar a la mitad. Que le quede de esta manera, ¿eh? Como si fuera una regla. Voy a revisar que estemos haciéndolo de esta manera. Va a venir usted. Va a extender la hoja. Y que las líneas le queden de arriba hacia abajo. ¿Sí? Ahora usted va a venir y lo va a doblar hacia abajo. Por la mitad. Vuelvo a repetir. Que las líneas les queden verticales. O que les queden paradigas. Va a venir usted y va a doblar ahora hacia abajo. A la mitad. A la mitad, mi amor lindo, ¿eh? De esta manera. Que se vean las cuatro líneas. Así. Voy a revisar que lo estemos haciendo de manera correcta. Muy bien, Magalí. Correcto. Que tus líneas te queden hacia abajo. Muy bien, mi amor lindo. Vamos a revisar por aquí. Crista Guzmán. Vamos a ver, Daniel. Daniel, mi amor lindo, es hacia la mitad, ¿eh? Que tus líneas están así rectas. Y los vuelves a doblar hacia abajo. Vamos a ver, Camila. Es hacia abajo, princesa. Crista. A ver, vuelvo a repetir. Usted tiene su hoja así con las líneas paradigas. Ahora lo dobla hacia abajo, mi amor lindo. Muy bien, Magalí. Muy bien. Recuerden hacerlo ustedes. Ahora que ya lo tiene doblado así, lo vuelve a doblar otra vez hacia abajo. A la mitad. Sí. Sí. Dime, mi amor lindo, ¿en qué te puedo ayudar? Acabo de conectar. Muy bien, te voy a hacer un breve resumen de lo que estamos haciendo. Vas a sacar tu hoja de color. Ahorita voy, princesa. Tu hoja de color y la vamos a doblar a la mitad y a la mitad. Lo extiendes y luego lo doblas hacia el otro lado. A la mitad y a la mitad. Ahora extienden su hojita y verdad que les quedaron unos cuadritos. Le quedaron cuadritos. ¿Sí? ¿Alguno ya lo desdobló? Le quedaron cuadritos. ¿A quién es doblando? Yo me lo saco el cuadrito. Ahorita te lo voy a acercar para que tú puedas ver los cuadritos. Mira, aquí me quedaron los cuadritos de tanto doblarlo. A ti te tuvo que haber quedado de la misma manera. ¿Te quedó así? Sí, pero a mí me quedó igual, pero no se nota. Si no se nota en la cámara, no te preocupes. Con que tú corrobores que sí te quedaron muchos cuadritos, está correcto. Muy bien, Daniel. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Usted tiene uno? Solo permítanme, voy a silenciar para que me puedan escuchar. Ahí está. Tiene uno, dos, tres, cuatro. Vayamos contando. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Hay dieciséis cuadritos. Entonces, va a venir usted, va a tomar su tijera y va a cortar diez cuadritos. Diez. Va a agarrar aquí y va a ir cortando según las líneas. ¿Ok? Así como Daniel. Muy bien, mis amores. Ustedes pueden, ¿ok? Ustedes son muy inteligentes y muy capaces. Recuerden tomar su tijera con precaución. Va a venir usted y va a empezar a cortar en las líneas. Necesitamos únicamente diez cuadritos. Solo necesitamos diez. ¿Cuántos cuadritos cortamos? Perdón, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ahorita te repito. Vas a cortar los cuadritos con un total de diez. Antes de continuar con nuestra actividad, amor lindo, usted ya sabe contar hasta nueve, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer en la hora? Ahorita te voy a indicar. ¿Usted ya sabe contar hasta nueve, verdad, mi amor lindo, o no sabe contar hasta nueve? Bien, verdad, ya sabe contar hasta nueve. A ver, digamos los números hasta el nueve. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio los nombres a los números y si en vez de números se van a llamar números ordinales? Lo voy a volver a silenciar para que me pueda escuchar y después le doy permiso. Y si en vez de llamarles números, les decimos números ordinales. ¿Ya escuchó de los números ordinales o nunca había escuchado de ellos? Súbeme como con su carita. ¿Ya había escuchado o no había escuchado los números ordinales? Números ordinales. Hmm, qué interesante, ¿va? Les voy a contar. Los números ordinales son aquellos números que nos van a indicar el lugar donde se posiciona. Escuchen el lugar. ¿Usted ya había escuchado de la palabra primero? ¿Usted en qué grado está? En primero. En el grado número uno de la primaria. El otro año, ¿a usted le toca? Segundo. El grado número dos de la primaria. Y así, esos nombres que yo estoy diciendo son los números ordinales. Nosotros los vamos a ver hasta el diez. Bien, yo voy a ir diciendo el número y usted en su casita va a ir levantando cada dedito según vayamos diciendo el nombre. Usted está silenciado, sí, para que pueda escuchar el nombre e irlo haciendo. Bien, después activamos el micrófono y después lo hacemos todos juntos. ¿Les parece? Ya me causó creencia. Sí, me parece. Ahorita están silenciados los alumnos. Bien. Tenemos primero. Al uno le vamos a decir primero. Segundo. El dos se dice, ¿cómo se dice? Segundo. Con su boquita haganlo. Segundo. El tres se va a decir tercero. Luego, cuarto. Cuarto. Quinto. Sexto. Como seis. El siete se va a decir séptimo. El ocho se va a decir octavo. El nueve se va a decir noveno. Y el diez se va a decir décimo. Se escuchan como sus nombres, ¿verdad? Otra vez. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Noveno. Y décimo. Nosotros los vamos a ver hasta el diez. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestras cartillas? Para que no se nos olvide el nombre de estos números, en nuestras cartillas vamos a ir escribiendo el nombre de cada número ordinal. Les voy a enseñar cómo es el número ordinal. Los números normales, ustedes saben que si yo hago, por ejemplo, el uno, lo hago así, ¿verdad? Así se hace el uno. Pero si yo lo quiero hacer de manera ordinal, le tengo que colocar un ojito. Así como usted tiene un ojito, los números ordenales van a tener un ojito. Entonces, si tiene un ojito, ya no se va a decir uno, se va a decir primero. Así como en el grado que está usted. Primero. Primero. Acuérdese de los grados. Primero. Segundo. Tercerero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Y décimo. ¿Sí? Bien. Va a tomar usted una cartita y con el marcador que más le guste, vamos a escribir el nombre de primero. Va a dibujar el número uno y usted abajo va a escribir su nombre. Primero. De esta manera. Primero. Amor lindo, de esta manera le tuvo que haber llegado la primera cartilla, ¿eh? Con el número y con su nombre. Primero. De esta manera. Lo voy a acercar para que usted pueda ver cómo le tiene que quedar. ¿Ok? Ahora nos corresponde segundo para que lo hagas en tu cartilla. Segundo. Lo voy a acercar para que tú puedas ver. Vamos a hacer el número tres con un ojito. Y se va a llamar tercero. Con C. Tercero. Tercero. Ahorita lo voy a colocar en mi pantalla para que usted pueda ver. Tercero. Otra cartilla. Otra cartilla. Escribimos el cuarto con un ojito. Y se llama cuarto. Cuarto. Ahorita voy a llamar el lindo. Cuarto. Cuarto con un ojito. Cuarto. 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 Dejamos a cuarto descansar. Y ahora toca quinto. Que es el cinco con un ojito. Hacemos el cinco con un ojito y escribimos quinto. Con la Q de queso. Quinto. Ahorita se los coloco en pantalla. Quinto. Sexto. ¿Qué número será sexto? Después de quinto nos corresponde sexto. Sexto. Número seis. Se escucha como su nombre. Seis. Sexto. ¿Ok? El sexto es un seis con su ojito. Y se escribió... Sí, puede ser el cuatro. Nos quedan seis cuadritos. Sexto. La palabra sexto empieza con S y trece lleva X. Sigue séptimo. Es un siete con un ojito y se dice séptimo. Séptimo. Así, ¿eh? Sí, ¿eh? Séptimo. La palabra séptimo lleva el tilde en la E. Si no, dijera séptimo. Sí, ya terminé todo. Muy bien, ya terminaste todo. Si ya los terminaste todos, puedes decorar tus cartitas. Séptimo. De esta manera. Séptimo. Séptimo. Sí, no sé. Me puede regresar al... De esta manera. Al... Se... Luego sigue octavo. El ocho con un ojito. O-C-T-A-V-O. Vea la escritura de este número. Sí, me voy a regresar al número de veces. ¿Es curioso? Sí, mi amor. Ahorita regreso. Solo escucho. La escritura de este número es muy curiosa. Lleva O, C y T. O-C. Y se pronuncia O-C-TA-VO. De esta manera. Si se corta la llamada, que es muy probable que nos quede un minuto, les voy a hacer un pequeño recordador. Usted va a terminar los últimos dos números que nos quedan, que es noveno y décimo. Usted va a escribir esos dos en las dos cartillas que nos faltan y va a juntar todas sus cartitas y les va a tomar una foto y me lo va a enviar por Messenger. ¿Ok? Se lo voy a volver a repetir. Termina de escribir noveno y décimo. Noveno es el nueve con un ojito. Noveno con V. Noveno. Noveno. ¿Ok? Noveno. Aquí está. Noveno con V. Y sigue décimo. Que sería el diez. Hacemos el número diez con un ojito y se dice décimo. De esta manera, ¿eh? Décimo. La palabra décimo lleva a ti de la E y lleva C. Décimo. Muy bien. Cuando termines, vas a juntar todas tus cartillas en orden y les vas a tomar una foto y me la envías por Messenger. ¿Ok? Para que pueda regresar tu trabajo. Recuerda no perder tus cartillas porque el día de mañana también las vamos a usar. ¿Ok? Así que nos vemos mañana. Chao.